Hola, buenas tardes José Julián y David. Encantado de ser parte de este programa. Me presento, soy Javi, más conocido como Chibarras, el director deportivo de la Escuela Municipal de Fútbol de Villarejo. Semanalmente vamos a comentar la actualidad de los equipos de fútbol de la Escuela Municipal de Fútbol de Villarejo. Y bueno, comenzamos con ello. El viernes 19 de marzo comenzaba el fin de semana deportivo jugando el Prebenjamín en la Ciudad Deportiva Wanda, en Alcalá de Henares, contra la Real Sociedad Deportiva Alcalá, un partido amistoso y el resultado final fue de 12 a 1, pero los chicos disfrutaron mucho de esas instalaciones, que son del Atlético de Madrid, también compartidas con la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Luego el sábado día 20 de marzo jugaba partido de liga aplazado nuestro Benjamín B en la Ciudad del Fútbol, en Arganda del Rey, contra el Atlético Belilla y ganaba nuestro Benjamín de primer año 6 a 0. Estaban realizando una buena temporada, van segundos en la clasificación. Seguidamente nuestro Benjamín A, el Benjamín de segundo año, de chicos de segundo año, disputaba un partido en Alcalá de Henares, contra la agrupación deportiva Naya, amistoso también, y se llegaba al final del partido con un resultado de 2-6 a favor de nuestro Benjamín. El sábado, también partido amistoso, por la tarde a las 7 de la tarde, nuestro Alevín también visitaba la Ciudad Deportiva Aguanda, en Alcalá de Henares, para enfrentarse a la Real Sociedad Deportiva Alcalá, y con un resultado final de 3 a 1, derrota de nuestro Alevín en un partido amistoso, también en esa ciudad deportiva tan bonita del Atlético de Madrid, y como hemos comentado anteriormente, que comparte también la Real Sociedad Deportiva Alcalá, un buen club. Luego, el sábado, partido de liga que tenía aplazado, por los días de la nieve, jugaba nuestro infantil en casa, con un resultado final de 0-1 a favor del Móstoles VRJC. Nuestro infantil está ahí luchando por lograr la salvación, compitiendo en la máxima categoría de infantil, primera división autonómica, y la verdad que los chicos están trabajando muy bien semanalmente, y yo creo que van a poder lograr el objetivo de mantenerse un año más en la primera división autonómica infantil, como he comentado anteriormente. También, sábado, día 20, nuestro cadete jugaba partido amistoso, porque tampoco tenía en liga, y contra la Escuela de Fútbol Valdemoro, llegándose a un resultado final de 1-3 a favor de la Escuela de Fútbol Valdemoro. Un partido amistoso, pues bueno, para que todos los chicos fueran cogiendo minutos, los que menos estaban jugando, y también, pues, para disfrutar y seguir con un partido bueno de entrenamiento contra una buena escuela, como he comentado antes, la Escuela de Fútbol Valdemoro. Nuestro juvenil, sábado por la tarde, día 20, jugaba partido de aplazado, también por la nieve, como he comentado con el infantil, contra una buena escuela, la Escuela de Fútbol Arganda, un equipo que en la clasificación ha estado líder varias jornadas, y nuestro juvenil conseguía una valiosísima victoria con 2-0 a nuestro favor de Villarejo, y la verdad que nos acercan mucho a los puestos de arriba, de la cabeza, poniéndonos en quinta posición, teniendo dos partidos menos que los rivales que tenemos por delante. Unos chicos, un grupo de chavales que están trabajando muy duro, muy bien, que son un equipo, que son una piña, una gran familia, y creemos que van a estar luchando hasta el final de temporada por lo menos tener la ilusión y las ganas que tienen de luchar por ese ascenso a la categoría superior, que sería preferente, y, pues bueno, ahí siguen los chicos trabajando muy, muy, muy bien. Y luego, nuestro primer equipo, el equipo aficionado, que compite en la categoría preferente, en el grupo 2, el domingo, día 21, lograba su primera victoria en casa contra un grandísimo club, como es el club deportivo Sitio de Aranjuez, por 1 a 0, gol de Miguel Ángel Sacristán, más conocido como Buta, una victoria que ya llevaban buscando varias semanas, y que merecidamente, este domingo, día 21 de marzo, gracias a Dios, se consiguió esa gran victoria, que seguro que va a dar mucho ánimo, mucha confianza a todo el equipo para luchar por esa ansiada salvación en preferente, y estar un año más en una categoría tan bonita y tan buena como es la preferente. Así que nada, esa ha sido la jornada de fin de semana de la Escuela de Mupal Fútbol Villarejo, y bueno, agradecer a todos los chicos, a todos los padres, a todos los que componen esta gran familia verde y blanca, que todo su compromiso, todo, todo, acatar todas las normas como se están acatando de protocolos en autobuses, tanto en las instalaciones aquí, como en las instalaciones cuando disputamos partidos fuera, porque son un ejemplo a seguir, tanto chicos, padres, cuerpos técnicos, directiva, y la verdad que estamos muy orgullosos y muy contentos de cómo está transcurriendo el año en todos los equipos que componen esta escuela, aún teniendo, las circunstancias adversas de empezar, parar, empezar, parar, confinamiento, la nieve, pero bueno, están dándolo todo y se está disfrutando un montón, así que nada, agradecerle a toda la familia verde y blanca que todo su buen comportamiento y las ayudas que siempre día a día, en cada entrenamiento y cada partido, tenemos de ellos, así que nada, un placer poder ser parte de esta gran escuela como es la Escuela Municipal de Fútbol de Alejo, así que nada, bueno, José Julián y David, nos vemos y charlamos la próxima semana, ¿vale? Hasta luego, un abrazo.